El Teatro Góngora acoge este viernes 13 a partir de las 8 de la tarde la obra teatral Los despiertos de José Troncoso, una pieza que ha acaparado el cariño de la crítica que la considera una obra cargada de poesía y comedia. Con una escenografía sencilla y una puesta en escena que tiene momentos realmente brillantes, un trío de noctámbulos y entrañables basureros luchan por mantenerse vivos en una sociedad que los aísla. Mientras el mundo duerme, los actores Alberto Berzal, Israel Frías y Luis Rayo sueñan despiertos al mismo tiempo que recogen los restos que desecha la sociedad. Atención a la música de Mariano Marín y a la iluminación de Javier Ruiz de Alegría, porque son unos personajes más en una pieza que transita por lugares oscuros a los que solo Troncoso ha sabido sacar toda su luminosidad. Para el sábado día 14 el mismo escenario del Teatro Góngora servirá para la celebración del XXVI Córdobán Flamenco a partir de las 7 de la tarde. Se trata del Certamen Sello de Identidad de la Asociación de Artistas Flamencos en el que se les da reconocimiento a artistas consagrados y se impulsa a nuevos valores. Además se entregará el cordobán flamenco a la peña flamenca Agustín Fernández de Pozo Blanco y la insignia de oro de la asociación a Antonio García Gómez el Califa. Sobre el escenario estarán Esther Merino, Lucía Leiva y Manuel Gavilanijo, Alcante, Niño Sebe, David Navarro y Antonio Cortíñez, Altoque, y Laura Santamaría y su grupo de baile, acompañada de Manuel Niño de Gines y Cristina Tobar, Alcante. Finalmente el mismo sábado, día 14, en el Gran Teatro y a partir de las 8 de la tarde se va a representar la Corte del Faraón, una zarzuela cargada de humor, canciones picantes y un diálogo plagado de insinuaciones sexuales que tuvo en vilo al país en los primeros años del siglo XX. Muchos recordarán el famoso Ayba. La obra está ambientada en el Antiguo Egipto y sus referencias musicales la convierten en algunos momentos en una parodia de la Aida de Verdí.